Que un grupo delictivo detenga a un candidato presidencial, en este caso candidata, y para hacerle sus peticiones es muy delicado, es incendiado por la violencia, y una violencia que si bien es cierto no inició en este sexenio, no se ha detenido con el trabajo, con la estrategia de abrazos no balazos críticos. ¿Cuál era la intención del grupo delincuencial que él no fuera candidato? Te lo echas, pagas para alguien que lo mate, que te gusta cinco mil pesos, y hasta caro me sale, lo matan, etcétera. Sí, sí, lo matas. Pero puede ser que la intención sea esa, a lo mejor no era esa, o sea, no podemos saber. No, don Iván. ¿Por qué mira? Pero estamos hablando de Tamaulipas. Ah, pero le podemos hacer como Rocha Moya, diciendo que a lo mejor cuando secuestraron a dos candidatos del partido sinaloense, que fue un autosecuestro. Don Eduardo, lo que pasa es que usted quizá no escuchó el contexto que ponía. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ya le había dicho a Acción Nacional, este candidato corre riesgo porque ha recibido amenazas del crimen organizado. El fin de semana Américo Villarreal le retira la seguridad y en un mitin lo asesinan.